A través de la Escuela Nacional de Sargentos, Sargento Andrés Castro, el 22 de mayo de 2023, inauguró vivero forestal con el objetivo de reforestar áreas degradadas por fenómenos naturales y antropogénicos, en coordinación con el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, autoridades de los municipios de Ciudad Sandino y Mateare, brigadas ecológicas y estudiantes. Este vivero tiene una proyección de 15.000 plantas maderables de 15 especies diferentes y contribuirá a la reforestación del Área Protegida Península de Chiltepe, en apoyo a la campaña Verde que te quiero verde, impulsada por instituciones del Estado. En cumplimiento al Plan de Protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente, ordenado por el Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, el General de Ejércitos, Luis César Avilés Castillo, desarrolla esta tarea de creación del vivero, donde para este año tenemos una proyección de 12.000, 15.000 plantas. Un proyecto que desarrollamos en coordinación con el Marena y con las autoridades municipales. Es importante porque así se fortalecen los lazos, los mecanismos de cooperación y coordinación. Nosotros estamos aquí como Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales con el objetivo de inaugurar el primer vivero emblemático para nuestra ciudad capital. Es una gran importancia el papel que juega el Ejército de Nicaragua con todos nosotros como ciudadanos, porque estas plantas van a venir a reverdecer todo lo que son nuestras áreas protegidas, todas nuestras zonas de conservación que se han venido viendo degradadas por los incendios forestales y todos aquellos comportamientos que dañan nuestra madre tierra. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa desarrollando acciones dirigidas a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente en beneficio de todos los nicaragüenses sin distinción de ninguna naturaleza.